Ahora en día, existe una gran variedad de dibujos animados que hay de donde escoger, algunos dirigidos a un público mayor, otros para los chicos y algunos para todas las edades, pero hay una categoría que muchos lamentan, ya que algunas personas se vuelven muy fan de una serie, que cuando es cancelada, se entristecen, y es que hay una cantidad enorme de estas, que algunas tienen explicaciones sencillas de su cancelación, como poca audiencia, pero el que veremos ahora, sin duda te sorprenderá, cerca del año 2001, inicia una de las series animadas más extrañas con un humor negro, llamada Invasor Sim, que fue transmitida por Nickelodeon, esta trataba de unas aventuras de un extraterrestre que quiere dominar al mundo, llamado Sim, este es muy listo y creó un robot llamado Gare, que tenía dos modos, uno normal que básicamente era como un perro, y el otro muy valiente, llegó a tener dos temporadas con 27 episodios en total, pero de repente, dan la noticia de que esta es cancelada, y aquí está el easter egg que causó el fin de esta serie, a partir de la segunda temporada, el intro de esta serie animada, se le hizo un pequeño cambio que pocos notaron, y es que aquí aparece un easter egg, mensaje oculto, o como quieras llamarlo, el easter egg trata de un personaje lleno de mucha sangre, que los fans apodaron, Bloody Gare, o Gare Sangriento, y esto fue difícil de ver, porque estaba muy escondido en el intro, y está opacado, y tu lo podías encontrar en uno de los tentáculos de la casa de Sim, e incluso algunos fans dicen, que este personaje sangriento, aparecía difuminado en algunas escenas de la segunda temporada, ahora, Nickelodeon se dio cuenta de esto, y comenzó a analizar las cosas, y vieron, que este personaje fue hecho en verdad, y no era un rumor, así que Nickelodeon comenzó a averiguar, y resulta que encontraron algunos comics de esta serie animada, donde lo que salía en la TV, no se comparaba con el comic, aquí podíamos encontrar imágenes muy gore, donde de un humor negro en la serie, aquí pasaba un humor muy bizarro, donde se ilustraba escenas muy sangrientas, entonces Nickelodeon, por no arruinar su reputación, y que esto no se saliera de control, como se ve en el comic, decidió cancelarla, sin duda, una historia muy oscura, tras una cancelación de un dibujo animado, muy querido por todos que la conocen, regala un buen like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.